Seguimos en el fútbol en Siloé Fútbol en la Liga China del Calvo. Así se juega fútbol en Siloé Fútbol en la Liga China del Calvo. El pito cobra Miravalle, pita al árbitro. El marco, saca al arquero al saque de banda. Así se juega fútbol en Siloé, hoy domingo 8 de septiembre de 1924. Estamos desde el embalse del río Cañaralejo. El marco, aquí en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Repetimos, hoy es 8 de septiembre de 1924. Solo Miravalle, sale el arquero. Puñetea Will David. Falta ofensiva. Recallado. ¡Gracias!